¡Váganse para atrás, por favor, no tapen! Conocida en la parándula como la Chica Sensación y cariñosamente le decimos la Chica Bombón Llegan para todo el mundo y llegan para todo el mundo Beatriz Murillo y su combo Sensación Tropical Beatriz Murillo y su combo Sensación Tropical La pista está caliente y les parece a gozar y bailar con el equipo de Beatriz Murillo y su combo Sensación Tropical ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!